muy buenas a todos aquí yo soy de galicia bienvenidos a otro directo de fortnite esta vez un directo de locura intentaremos subir todo lo más rápido posible los niveles que me falta para terminar el pase y eso hoy aunque ponga este nombre que ponga enmendar bueno si también a ver menda di hola como se te cambio la voz no tú tú más chavales fans de yo si estoy ayudando a otro amigo a subir niveles que tramposo es no no le cambio la voz al tío le cambio la voz al tío verifica a tus seguidores de tweets en mi otra cuenta es el nivel 220 edificado no va a verificar no hace falta que te ven siempre por eso y se hace las tarjetas también puede subir hay una tarjeta que la tengo hecha a ver cuál es yo tengo 51 después de victoria partida a ver a ver a ver déjame ver rápido que no quiero perder mucho tiempo me pido la escopeta vale bueno te digo lo que tengo todo lo que tengo o sea mano voy a poder subir es que si no mira te comento bueno de los desafíos que me parece una mierda que sean en serio que sea solo hasta la semana 10 tengo lo de hacer daño con los desde dentro un vehículo listo sí y después con las otras déjame cambiar pues usar una tirolina pesca en zonas de pesca recolecta piedra e infringe daño con armas explosivas eliminaciones con escopeta o sea a saco por eso a saco y vale dame líder a saco vale a saco vale matías búscame por yo soy de galicia anda hay que ir a saco hoy hay que ir a saco no lleva a nivel tengo 83 yo 70 en la cuota de sergio pero bueno en la mía no me hace falta no sé quién es el matías no sea matiesta no hola hola como estás matías si teo soli que empezamos una vale vale a saco vale lo más vale bueno la siguiente lo meto vale cuando me mande la soli que hacemos tú me vas a decir lo de la tirolina lo hago fácil pesca en zonas de pesca vale si yo tengo que hacer desafíos a la de sergio se que también vale la zona de recolecta piedra eso es fácil 14.000 y 14.000 que cada barra y yo si el de la discoteca lo hiciste si 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 está todo hecho está todo pero son buenos cabronazos que una semana más me llegaba y ya estaba todo hecho una semana me llegaba de sobra no me mola que si vas a dar da justo para que se termine el pase lo justito una semana justita pero no no lo arregla y no hay evento no no creo si va a haber un evento pero cuando miércoles creo no el miércoles no que sea el jueves con yo la que jueves el paz y temporada nueva a saquísimo con esa temporada hombre es bien por encima yo o sea yo como te digo si haces a ver no te puedo decir vale donde caemos para hacer lo de la tirolina y todo junto no sé a ver eh muelles a muelles vamos a muelles no en calígene en calígene yo tengo que matar peña aquí dale tienes que matar peña dale calígene ya dale calígene yo si uy vale ya me ya me llego a la a ver bueno voy a intentarte una cosa imítelo ya ¿dónde están las invitaciones? ay aquí no me deja que mal caigo bueno después lo coloco porque me está costando un huevo no estoy acostumbrado a imitar gente vale tú tranquilo que tú entras en la siguiente entras oye viste lo de fly simulator chaval ¿eh? lo de fly simulator no no vi nada ahora tío es mejor que el google el menda el menda menda dame una dame algo vale hay que ir a pescar no tengo nada yo dame una pistola eh bueno vale una pistola si me vale tío ya anda vale por lo menos si viene alguien a hacer gilipolles con él ¿sabes lo que me pasó ayer? creo que fue por el ping ay o sea fue por el ping me explotó una me explotó no sé si me explotó el coche o explotó la garrafa o es que no sé de qué garrafa explotó la garrafa seguramente toqué oh oh la hemos cagao ¿has visto lo que hay enfrente? la panda del moco la panda del moco como tú le llamas me cago en su hostia pero la que quité así por la cara ¿para qué? para darme más puntos espera 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 están al fondo allá bueno ahí no nada déjalo pasa 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 vente para acá a ver si me ayudas a matar alguien espera 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 no hay más tú ves desde arriba hostia lo que hay aquí abajo que cojones que cojones hay una llama debajo del agua un señor aquí hay una llama debajo del agua Juanjo Juanjo hostia me están tilteando como dices tú igual están garrafiados muerto este vale veo al otro no lo vi eh chaval ve al otro ve al otro te vale le acabo de dar desde el agua chaval que puta puntería te vas por el agua eh está aquí no tengo yo no tengo yo tanta puntería ni de coña otro más porfavor no hay uno aquí en el agua A lo mejor que hay otro ¡Uh! ¡La cabeza! ¡Hostia, pedazo de pez! ¿Qué es esto? ¡Pedazo de pez! Bueno, ¿y cómo iba esto, señor? Mi madre, me pegó un tostazo en toda la cara ¡Eh, pesca peces! ¿Cómo que pesca peces? Pesca, sí Bueno, ¿de dónde está la caña? Ah, que puedo seguir pescando aquí A mí me caen a mí también, los putos normales Ah, como sabía yo que aquí había alguien ¡Otro pescado más! ¡Pescadito frito! Vale, aquí... ¡Ah, pues sí que te... ¡Hostia! Nada, la cagué Es que estoy un poco nervioso ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Invitación al grupo! ¡Venga, es que me voy, me voy, me voy! ¡Hostia! Espera, Armenda, ¿dónde está? ¡El papá Dodre! ¡El padre, el padre! ¿Cómo se llamaba el chico este? ¡Hostia, tú! El padre, el hijo, el espíritu santo y yo ¿Cómo era el nombre de esta persona? ¡Madre mía! ¡Matías! 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 ¡Matías, Matías, Matías! ¿No sé dónde estás, Matías? No, estoy por aquí... A ver, ¿dónde? ¡Ahí está Santi! Sí, la gente está de la casa Los tengo yo aquí, yo Vale, es que no veo a Matías, tío Bueno, después miramos Vale, esto ya está hecho Vale, graciaos, tú, están aquí todos Recuerda a piedra ¡Ay, me ve! Increíble, los wallhacks Matías, dame un segundo, vale Creo que vamos a hacer más, ¿eh? Porque está... Está Santi ahí Bien, wallhacks, bro Está Santi ahí, ¿eh? Están checadísimos Venga, punto 1 Manco de mierda Al lobby Ni más, el Mendoza hoy está muy cambiado, ¿eh? ¿Eh, Mendoza? Otro juguero Solo faltaría que tu padre estuviera viendo en directo, ¿te imaginas? Papi, mirame el directo Ah, como tienen que venirse a tocar los huevos, vale, increíble A ver, no sé qué está pasando, pero está Santi ahí Después hacemos una cosa No puedo, espera No, no puedes, no, ahora mismo ¡Ahora, Asti! Me vas a decir que estás super pegado a la pantalla Juanjo, estás pegado a la puta pantalla ¿Qué? Que estás pegado a la puta pantalla No sé qué dices, porque mi padre está gritando Que estás pegado a la puta pantalla, coño Ponos a ellos Que no te puedes pegar a la pantalla, que es malísimo Si es por eso, no sé si es por eso Bueno, yo sí que llevo al 90, llego, ¿eh? Si hago esto bien, al 90 llego Mira, también necesito más pía, la cojones Yo, si buscas una pistola de bengala, bro Por favor Necesito explosivas, yo Pistola de bengala Ya No, no tengo ¿Cuánto me falta? 200, madre mía, chaval Busca, por favor Yo termino esta partida Y metemos a la gente Pero el GX es muy... 269 ¿Eres tú? ¡Eh, eh! Está flotando, mira Qué raro Que ellos Que está flotando esta mierda No, no cae Esto sí que es bueno Hostia, gente en Lambo, tú ¿Dónde está el Lambo? Conmigo Márcalos ¿Dónde está el Lambo? Vale, los veo ¡Jorsi, corre, Jorsi! ¡Vuala! Creo que casi le doy en toda la cabeza Sí, pues son buenísimos, bro No voy, ¿no? Son buenísimos Y yo no tengo materiales Para variar Yo no tengo más, por favor Yo escapo, entonces Sí, vete Pues yo necesito hacer las cosas ahora Cuanto más rápido las haga ahora Mierda Estoy en el punto ¿Hiciste el desafío de la lancha, Jorsi? Yo hice todos los desafíos, Neno Menos ese de los coches Cuidado con la música Tira a tu papito Que no ponga tanta... No ponga música, eh No, es... No, no, no Sí, pero hay que tener muchísimo cuidado Que se detectan que el sonido es de una televisión Y la caga Diosi, hazme caso ¡Mierda! Están ahí En el agua, en el agua, en el agua Le das Le das Le das Puta mierda Bueno, llevé una... A ver Sal a... Sal a la lobby Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si Santito está por aquí Soy 84, eh Subid Esto no tiene copyright A ver Vale A ver, Matías Mándame una invitación tú A ver Tí Vertiche Borja Tía, ¿dónde estás Antidiablo? Claro Pero si somos Si somos cuatro Somos cuatro ¡Eh, eh, eh! ¡Ey! Mira, Zeus ¡Mierda, salva! ¡Mierda, salva! Papá, caña tú Llega a una puerta y llama, ¿no? ¡Toc, toc! ¡Deja que escuchemos el chiste! Vale, repite que quieren escuchar el chiste Llega a una puerta y llama Se cierra el teléfono Mierda, ¿cómo es? ¿No sabe cómo se tiene la película? No ¿Star 3? ¿Eh? Star 3 No lo pillo 1, 1, 2 ¡Ah! ¡Bo, bo, bo, bo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Malísimo! ¡Malísimo! O sea, no me jodas, papá, es malísimo ¡Abre el teléfono! ¡Otro, otro, otro! ¡Window! ¡Lléete el Windows! ¡Sí! ¡Llamando a una puerta! ¡Ah! ¡Otro llamando a la puerta! ¿Qué? ¿Cómo se llama la película? ¿Star Wars? ¿Star Wars? ¿Star Wars? ¿Sabes cómo es? ¡Sería! ¡Eh! ¡Star Wars! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Este es malísimo, eh! ¡Me vais a matar! ¡Verdad! ¡Escérate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡A ver! ¡Tú dile! ¡Se abre el telón! ¡Se abre el telón! ¡Se abre el telón! ¡Aparece el rey emérito! ¡Se cierra el telón! ¿Cómo? ¿Qué ha ocurrido? ¡Se abre el telón y no está! ¡Se abre el telón y no está! ¡No! ¡No voy a decir el nombre! ¡Iba a decir! ¡Ha desaparecido! ¡El rey! ¡El rey desaparecido! Bueno, no, no sé si... ¡No sería así! ¡Sería! En inglés tiene más sentido, Delovski ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Matías no sé dónde está! ¡Matías! ¡Escucho! Otro dice... Eh... Nivel de inglés... ¡Alto! ¡Alto! Eh... Diga... Pan en inglés... ¡Bread! ¡Bread! ¡Pan! ¡Es bread! Y... ¿Qué? ¡Es what! ¡Panqueque! ¡Bread! ¡What! Malísimo, Delovski Estamos que lo tiramos con un chiste... ¡Bueno, venga, va! Tiramos para adelante porque no apareció la persona Yo estoy diciéndolo por el... Por el... Otro, otro, otro... Eh... Este es... Nivel... Es... O sea... ¡Dale! Pero bajísimo, 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 ¿sabes? En plan... No sé quién es el chico, eh... Dice... ¿Cómo se dice? He perdido un coche... En inglés... Este es ya lo coche... Juan Carlos... Juan... Juan... Juan Carlos... Juan Carlos... Juan Carlos... Juan Carlos... Juan Carlos... ¿Qué pasa? Tío, a mí me lagué, eh... Uy, qué hostia... Empezamos ya... Eh... Juanjo... Juanjo... Dime ya... Vale... Necesito... Usar una tirolina... Recolectar piedra... Inflige daño con armas explosivas... Eliminaciones con escopeta... Que casi lo consigo... Y registra sumi... Una caja de suministros... ¿Te has quedado con todo? Un drop... Vale, mira, vamos para acá... Pame un check-in en la paneta... Yo creo que sí, no... ¿No hay una tirolina ahí? ¿Dónde? Ahí... En Alameda... En Alameda tiene que haber... En Alameda tiene que haber una... Que en Alameda no hay tirolinas... Con... En los laterales tiene que haber... Yo me acuerdo de una... No... Cuando había agua, sí... Hostia, pedazo de boquete, chaval... ¿Has visto? ¿Has visto qué pedazo de boquete? Ya cayeron los saqueadores... No, puede ser sencillo... Que está... Está el martillo... Vale... Eh, eh... Ahí, ahí... Cambia de dirección... Sube, 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 sube... Sube que ahí hay una... Llegas... Coge el helicóptero... Coge el helicóptero... Y ven... Nos vamos a mover... Todo lo rápido que podamos... Te la voy a salir a tirar una... Vale, que esta no la tiene... Perfecto... Si que se puede subir... Si que... Buah, tío... Si, 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 si... Oh, tengo el LXP sobrecargado, eh... Mierda, hay gente aquí... Me cago en la puta... Tranquilo, Dios... Aguanta... Aguanta... Voy por la... Hostia, los saqueadores hay al fondo... Los acabo de ver caer... Tranqui, tranqui, bro... Tranqui... Chilin, bro... Chilin... Chilin... Mierda... Hostia, puta... Aún peor... Se me ha liao... Juanjo, se me ha liao... Bueno, pues si esta liao... Lo siento mucho... Ahora voy para allá... Mierda, puta... Que no me vea... Soy el tiro al... Soy el tiro al pichón, tío... En esta casa habrá un cofre... Juan Nick... Juan Nick te ha guiado... Si, si que cofre... Dime que no tiene esta, por dios... Dime que esta no la tiene... Dime que esta no la tiene, por dios... Dime que esta no la tiene, por dios... Perfecto, no la tiene... Por matar a gente te dan... Te dan LXP, no... Claro... Es que eso estoy... Estoy yo seguro, pero no me... O sea... Yo lo de decir... Haces... Las cinco... ¿Cómo se llama? Haces los desafíos... Estes rápidos... Sales... Entras... Si, pues espérate... Que yo voy para allá... Pero volando... ¿Tienes el helicotro? Lo voy a pillar ahora... Hay gente aquí... Me arriesgo... Yo me arriesgo... Que te raneas... Gana o gana... Que me están disparando... Igual en contra no voy... Pero... En... En lanzaderas... ¿Dónde estás? En... Parque placentero... En el puto medio... En medio y medio... En el... Chill de todo... Este no... Nos ha dado... En el puto medio... En el puto medio... En el puto medio... Este no... Estás callado... Mima... Se están dando de hostes aquí... Tranqui... 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 Mierda... Mierda... Puta... Te me he liao... Mierda... Voy... Voy... No está el hijoputa... Es... No... Si... Intenté esquivarlo... Y ya me vino detrás... A ver si me puede revivir... Ahí viene... El conductor... Mátalo con el coche... Eso... 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 Con el coche... Puntos... Eso sí que son puntos... Derecha... Izquierda... 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 Derecha... Toma... Lo llevo... Vale... Coge la tarjeta... Bueno... De frente... Si... 8000... Vale... Eso tengo que contar... Coge la tarjeta... Y... Y... Y mueve... Necesito esa pistola... Como sea... Mata... Mata el de Frendi... No... Tengo que extorsionarle... Por saber... ¿Dónde está el compañero? Son dos... Es uno solo... No va a haber problema... Si fueran escuadras... Si... Si que hay... Por si no morir... Al tirón... No... Yo digo que no hay mucho problema... ¿Dónde está el hijo puta? Lo habéis marcado... Está solo eh... Está solo... Muy lejos... El otro... Venga... Espera... Vale... Rápido... 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 Que... Yo necesito revivir... Como sea... ¿Tienes escopeta? ¿Tienes escopeta encima? Tienes escopeta... Yo sí... Ahí tienes también... Vale... Tienes para revivirme ahí al lado ya... Ahí... Intentaremos... No calarla... No... 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 Matías que desapareció tío... 8109... Poco un coche y revienta a todo dios... Dame escudo o algo... Dame algo interesante neno... ¿Tienes aquí el loot del chavalín allí... En...? Aquí... Aquí no hay nada... No hay nada por aquí... No... Que además yo tengo que pillar a Arcofus aquí. Yo le tengo que coger uno de suministros, pero no sé dónde va a caer. ¿Dónde estaba el del chavalín? ¿Era de esta otra casa? ¿Dónde era que estaba el chavalín muerto? Ahí, al lado de las gradas. Esto era mío. Yo vuelvo a tener lo mismo. ¡Coco loco! ¡Soy un coco loco! ¡Me he vuelto! ¿Qué cojones le pasa esta señal, tío? Señaliza bien. ¡Me cago en su puta madre! Fortnite debería tener en su delcedor también. ¡Nada, los toca pelotas, Dios mío! ¡Están ahí! ¡Y están cayendo aquí! ¡Voy, voy, voy, voy! Vale, dame balas de escopeta. ¿Tienes balas de escopeta? Pocas. Mira, el cofre aquí. Una caja de munición. Si ves uno de suministros, me avisas, eh. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me voy a arriesgar. Es que no estoy en el momento. ¡El punto, el punto, el punto! Tranqui, bro. No quiero que te mate. No muero, hombre. ¿Sí? ¡Uy! Vale. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde disparar? Espera. No sé dónde. Pongo que disparar. De frente. ¿No? De atrás. De atrás, de atrás. Coge un coche y reviéntalo. Coge un coche y reviéntalo. Los veo adelante. Déjame el coche. Pa' meter pasajeros. ¿Qué está? Pa' meter asiento. Yo así. Dale, dale. Me acerco, me acerco, me acerco. Dale, dale al bot este. Dale al bot. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Mierda, estoy muerto! O sea, que nos tiran al coche, tío. No. Marcha, 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 marcha. Buenísima. Buah, esto es imposible, tío. Pídete el camión, pídete el camión. Cago en la puta. Espera, espera. Me inmado. ¡Ahí va! A tomar por culo. Hostia, qué duro. ¡Buah! ¡Qué malo! Vale, está el camión medio jodido, eh. Estoy muerto. Me vas a tener que venir a revivir, eh. Venga, ya. ¡Uh! ¡Hostia, puta! Bueno, eso tuvo que... Sí, sí que contó, eh. Yo los mato, yo los mato. Vale, tiene que venir a por mí. ¿Dónde estás? Misma. Sí, 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 espérate, déjame curar. ¡Misma! ¡Qué luz! ¡Vienen a por mí, vienen a por mí! Vale, yo sí voy, vale, yo sí voy. ¡Ven a por mí, vienen a por mí. ¡Ven a por mí! ¡¿Qué haces tú?! ¡Ven a ver! ¡Ven a por aquí! ¡Votobot! Me muestro Ah que Yoshi ¿Puedo muerete Yoshi? No veo, espera Me muero, me muero No, estoy más muerto que muertito Hay un coche o algo Para escapar de todo el pastillo ¡Abre! 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 ¡Mierda! No sé qué voy a coger ¡Coño! Me da igual Me da igual, me voy de aquí que si no No llevo con vida Tira, 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 tira ¡Lanzadera! ¡Venga, venga, venga! ¿Pero qué hace? Que yo sí no soy capaz de subir No eres tan pro como tú, ¿eh? Vete, vete, vete ¡Hostia, el loot! ¡El loot! ¡El loot! ¡Esto me hace falta! ¡Esto me hace falta! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Puta! Me muero por esto, da igual Ya si no vas a morir Ya si no vas a morir, tranquilo Estoy viendo a uno Vale, esto me... Sí, sí que me contó Recoleta piedra O sea, recolectar piedra también aquí Piedra, piedra Piedra, piedra Pone, déjame cago a la puta Ocho, me da igual La acabo de joder bastante, pero... Necesito una escopeta de verdad La acabo de liar La acabo de cambiar una escopeta normal por una de la otra ¿Dónde vas tú? Joder, el Javi... No, por Dios Javi no, que la cagamos Venga ¡Javi! ¡Hostia, el saqueador, saqueador, saqueador! ¿Muerto este? Lo meto Lo meto de un juego grandísima, por favor Ah, que solo iba a un mini ¡Mierda! ¡Cuidado, Jossi! Vale, lo vi, lo vi, lo vi Joder Javi ¿Que a donde ibas tu? Pim, pim ¿Cómo puedo hacer? Enviar notificaciones de amigo Que creo... Nah, los hacks Los hacks Uy, oye, hicimos mil puntos ahora Con la tontería Lo de los coches está casi hecho Dale más, dale más Venga, rápido, que sean rápidas Enviaciones con escopeta Oh, mierda, lo perdí Inflige daño con armas explosivas Eso me vas a tener que echar una mano Recuerda piedra ¿Sabes lo...? Es que lo bueno es que acabo de conseguirlo Loot ese La caja es de suministros Loot Vale, te digo Lo que tengo ahora Que no es lo que tengo Eliminaciones con fusil Inflige daño con fusil de tiro Joder, otro más Inflige Eliminaciones con escopeta Recoleta piedra Aquí no me cuenta Recoleta piedra Aquí no Solo falta aquí Vale, ¿dónde vamos? Rápido, rápido, rápido Ah, ya he ido O sea, necesito hacer Todo esto de un golpe Como sea Si llego el 85 hoy Mañana Me hago 5 de más Esto va a ser un puto Coñazo enorme Mira, vamos aquí A acumulaciones Que no debe de haber nadie No Rompro ¿Dónde has metido? Eh, eh Es que no me Es que no llego, loco No sé que tienes Alberca A la puerta Que tengo que coger Dos círculos flotantes ¿Eh? Ah, vale Los círculos Vale, te voy a infligir con escopeta Si encuentras una escopeta guapa Me avisas Me avisas Me avisas ¿Y a ver si vas a tratar? Dígame ¿Has lo buscáis? Misiones con escopeta Explosivos Vale, si encuentras alguna explosiva Me avisas Me avisas tú también Explosivo, cohete o granada Te vale A pesar que había peña aquí Hay gente, ¿eh? Hay gente Ya, lo sé a mí No tengo armas Tienes un arma, aunque sea Este es un coche Esta es la mejor arma ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me atropella a Yoshi Buenísimo eres Dale para atrás Marcha atrás Se te ha montado en el coche Sal del coche, Josh Qué bueno eres Cuidado Mierda ¿Pero qué haces a ti? ¿Y cómo? Estoy mejor dentro del coche Que no me puede andar No es así ¿Cómo se te ha montado en el coche? ¿Cómo se puede montar en un puto coche Si es este tuyo? Hostia, le ha dado Al lobby Yo sí Dígamelo Ah, vale, está así Vale Ah, he fij... Eh Se puso un amarillo ¿Por qué te ponen un amarillo? Creo que El desafío rápido se pusieron un amarillo Los tres De arriba Los tres de la derecha Los tres de la izquierda No sé Vale, necesito mucha piedra Piedra, piedra, piedra Y un... No sé ¿Qué vemos aquí? Ahí... No, estamos muy cerca Vamos a nuestra amiga la Tortillo Vamos a Tortillo ¿Qué? El señor El señor ¿Qué quiere que lo conectes? ¿Qué quiere que lo conectes? ¿Me ha escuchado? ¿Cómo le llamo yo? ¿Quiere que le conectes? No sé qué dices ¿Qué quiere que el señor GoNiKoo? Que no sé cómo carayos Se llama en persona GoNiKoo Yo qué sé, bro ¿Qué quiere que... Que... Me dice que lo conectes? Ah, el Hugo ¿Será? ¿Qué estás hablando, Hugo? GoNiKoo, sí Como carayos se llame Que ese nombre me cago en su puta madre Se va a poner un nombre muy raro Vale, pero... Entra, Nenu Corre No, hostia Todo me está, tío Aquí No me joro Ahora que me quiero fijar Pa' ver Ah, yo aquí Aquí puedo dispararle a los... A los gilipollas Claro Vale, pues necesito... Bombichas Bombichas Fogos artificiales Merda de peña, eh Si encuentras a la jefa Avísame No, el jefe soy yo Ya está ¿Dónde está el cofre? ¿Está el tío? No puede ser ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? A veces esta mierda Buah, está Creo que la voy a ver a ver No, rompe Está bien Venga 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 Bueno, tu amiguita Tu amiguita Juanjo Muy bien ¿Sabes quién es, no? Sí, ahora la tequila Hostia, puta madre Que te parió Dame algo interesante ¿Qué pollos? Bueno, eso no Eso no es interesante No pueden darme más Más explosiva Tío Las venganas no son explosivas Amiguita, Josh Vale Josh, mi amigo ¿Dónde está? Aquí Eso Ah, mira los soqueadores Allí Allí hay uno Si me marca Si me deja la pistola La marca Déjame la pistola, Josh Espera, espera, espera Toma Gilipollas Voy a invitar a Hugo Voy a invitar a Hugo Toma Si vienes aquí Te la doy ya Espera Que estoy Whatsappeando Con el Hugo ¿Quieres un...? Hostia Hostia, puta madre Que te parió Hijo de puta Justo, chaval Déjame La pistola Venga Las dos Yo sí No sé Necesita Para llevar Otra Hostia, mira Este cofre Aquí, chaval ¿Quieres algún Un arma Explosivo? Tío, no puede ¿Dónde está la tipiña? ¿Está aquí arriba? No lo sé Pero no hay un puto arma Explosivo Está aquí la... La... Tío, no hay una puta arma Explosiva Aquí Oh, mira Si me cuentas a alguien Se lo lanzo Hay alguien aquí La reina Yoshi Voy Voy a por la reina Quieta, quieto Quieto, quieto Quieto Espera, para, para Para Abri un bot de mierda Venga Lobby Era el bot Yoshi Era un bot, era un bot Pero me vale un bot Tengo que hacer daño con... Tengo que hacer daño con armas explosivas Aquí tienes una arma explosiva en la mano ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pensé? 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 Ah, bueno, me tiene que dar el headshot Dale Yoshi ¿A quién? Al bot Mierda Y perdí Y no Gua, que mala puntería, tío Mira 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 Mierda Mira Mira lo que era eso No lo ves ahí Buah, tío No hay armas explosivas aquí de mierda, tío Javi, puta ¿Dónde estás? Bueno, voy igualado Por silenciador El punto Mierda Nos vamos Nos vamos Tú que no encuentras la puta jefa ¿Pero dónde coño está? La puta jefa No sé dónde coño está Pero nos vamos Tranquila, mi hija de puta No tengo No Bueno, que la gajo Que la gajo Juanjo Juanjo Tranquilo, Yoshi Ahí va Juanjo Juanjo Que no veo con la tormenta Vete yendo pazón Vete yendo pazón Pero no te quiero dejar así, aquí Mierda No veo nada con la Mierda esta Tómica Mierda un remolino Hay más remolinos Que uno Vale, ya sé dónde están Johnny Eso a la noche Tiene 200 puntos Eso Más de noche Mil puntos Por el lugar Emblemático Me faltan lugares Emblemáticos Es un poco Esto 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 Otro No sé qué es posible Bueno, vale Llego a zona Espérame, Yoshi Ahí viene el tiburón Dale, tiburón Tío Mierda Mierda Los saqueadores Juanjo 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 Súbete aquí Dispara Me cago en la puta Por tu Por tu padre Por tu abuela Y por todos Mierda Súbete Súbete Que te subas aquí Coño Que me tengo que hacer daño Desde el puto helicóptero Juanjo No mandas para atrás Vale, ya estoy muerto Cuidado Juan, si lo sabía yo No, uno Dos veces Sálvame Me cago en la puta Toma Toma No Mierda Hijo de la grandísima Putobot Joder 100 con Oh, tío Tenía que haber hecho 200 Y se trozo a los 100 Que te Si eres capaz de cogerme la tarjeta Está detrás tuyo Está ahí Está ahí Derecha 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 Coge Y lárgate de ahí ya Lárgate de ahí El puto bot se te echó encima Pero, tío ¿Cómo me da? Mierda Puto Bueno, 85 Venga, va Si juego todos los 10 hasta Voy a llegar al 90 como mucho No llego al 100 No llego Si no después hago No, porque no tengo tiempo Si no después hago Segunda ronda ¿Qué te parece? Juanjo Mierda 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 Después de las 12 vuelvo Jugaré otro rato contigo Una hora O mucho más Y jugaba el Pargai A ver si está el Hugo No está Hugo, estoy en la cuenta de Sergio Invita a Sergio A ver si es un Hugo Y jugamos Dios Si Espera por Hugo Necesito que me echéis una mano tremenda En este no completé nada En este no completé nada Si no completas ya estás perdiendo tiempo Muchísimo Sale al lobby Yo estoy en el lobby Que después Que yo después voy a cenar Yo después Juego a esta Jugaré una más Depende del tiempo que tardemos 85 Llego a 86 Pillo pavo Gratis Gratis Para el 27 No veo chungo Vale, y si hago lo de lanzarte desde al batata de enseñada tengo que hacer de aquaman barranco Mientras llevas el traje de aquaman, me pongo aquaman y hacemos los desplazos Claro hombre, póntelo y es otro desafío, ¿qué haces? Me da mucha pena tener que dejar a esta tía, pero bueno, aquaman ven acá Vale, déjame ver bien esto, porque aquí entonces tengo que sacar, tengo que sacar Vale Lánzate de cabeza desde la cascada de Barranco Bello ¿Cuál es Barranco Bello? Te digo yo donde es perfecto por uno Alcanza nivel 100 Las tres están hechas, los tres están hechos, los tres están hechos, los gatitos están hechos, las tres también Vale, pues necesito hacer ese, ya se me dará punto también No me ha llegado ningún envitasado del otro lado Pero tío, vamos a jugar nosotros que... Escucha, hacemos lo del... Caemos, cogemos eso y si viene salimos Venga Vamos a lo de la cascada, coño Que... Corre Que luego me dejan visto, bro Venga A cascada Corre Dale, 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 dale Banjo Ya hombre, ya me di Porque estás en play, que si no... Que este es... Aguantalecha Que cojón ese me ha bloqueo, le pegó la pieza Pues mira hacia el medio de la zobra Ya de paso si consigo hacer disparos y así... Agarro Yo una hamburguesa con azúcar, caramez Y yo, una hamburguesa con azúcar... Y está dulce Y está dulce Mi maco, a man con una mochila, tío, mira Tía puta Vale, voy a recoletar Mira que pinta, mira que puta pinta, tío, marca, donde es, sigue completo, sigue completo, el 85 llego, de sobra Papá, no puedo Dile que yo me voy a ir dentro de un rato, de un cuarto ¿Es ahí? Esta cascada, Dios Ah, mira, pues no pensaba yo, ya Vale, intentamos hacerlo del coche ahora, otra vez Cuidado que vea Vale, ya sigue, la cascada típica Sí, pero coge, o sea, cae aquí y ya vas nada hacia delante No, voy enlazando hacia atrás, ya veáis O sea, coge el impulso para ir hacia delante Vamos, vamos Cortando la máquina para poder intentar llegar Lo hacemos juntos Tres, dos Yo no Nada, nada, dale pa'lante ya Ahora va y no me cuenta Ah, pues sí Eh, me cambió el traje Soy un pecho peludo ahora Soy un pecho lobo Vale, dame piedra Dame pedrita, que aquí hay pedrita ¿Por qué quieres piedra? Falta de los desafíos rápidos Pica piedra ¿Y qué crees que lo que estoy intentando hacer? Me faltan 15 niveles, tío Esto va a ser muy apretado, eh Joder, justo, justo me queda una Debo juntar a Sí, ya está hecho Vale Inflige, eliminación es con escopeta Ay, tío, que están hablando de comida, joder Tengo un muy bajo Es que no puedo gritar mucho, nene Me molaría poder cambiar esas cosas Aunque fueran No sé Toma, 46 piedras, toma No, no hace falta piedra, loco Tengo que picarla Ya está hecho Aunque la recojo es recolectar Lo mismo Vamos No, no, ya tengo Ya tengo, ya está Bueno, me va a hacer falta Sí Armas explosivas Mira qué pecho lobo estoy hecho, chaval Bienvenido, Gonzalo ¡Ostris! Desde Colombia, chaval Madre mía Oye, me molaría ir por ahí Pero no sé Está muy lejos El COVID este de mierda COVID COVID Yo no estoy diciendo bien el nombre No COVID COVID Para que no me pueda No creo que revienten el vídeo Por decir el nombre No, no te dicen nada No, no te dicen nada Por eso Pues si mientes Si mientes Estoy intentando hacer esto a lo bestia Pero no sé Yo llevo Vale, tienes algún arma Estoy jodido Una escoropeta Qué cabrón Llevas una escoropeta Mierda La gente Pero dame la escoropeta Dame la escoropeta Tírame un momento Tiene más armas Dame la escoropeta No, no, no Anda, bro Dame la escoropeta No, no, no Mata el bot Mata el bot Pero necesito la escoropeta Coño Bueno, me da esta mierda Pelado pino Hay algo Necesito la escoropeta Neño Mimada Van a romper el mando Chaval Mira Mira el cofre ese de arriba Tío No te hagas explosivas, ¿no? Espera que no me vea No me jodas Voy a por él Necesito Buah, esto es un No, güey Ni idea Venga, dame una explosiva No me dan una explosiva Un gilipollas Tío, no dan una explosiva Me cago en la vida Eh, eh, eh No lo mates 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 Que no lo mates No lo mates Sí, pero no lo mates Que me hace falta Coño Para, Yoshi Para, para, para Esa se la come ¿Se la comió? Sí, sí Se la comió Joder Y me metes eso ahí Bueno, se la comió igual Vale Daño con explosiva se ha hecho Vale Déjame fusilar a mí Espérate que tengo que buscarle a la jefe Tú vete buscando peña Que yo lo quiero matar Nota Dejo No lo dat ¿Quieres? Escopeta Mejor que esta Llevas dos escopetas Lluido Escuchala jefa No hay peña aquí ¿Dónde vas tú, hija? ¡Qué mierda, tío! ¡Muerta la reina, Yoshi! Sí, pero no me hace mucha falta matar la reina. Tengo que matar yo a uno con su fusil. Esto no me lo robas. Esto no me lo robas. Tampoco. Coge. Vale, aquí hay alguien. Puta, 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 puta. Con sus fusiles. Un fusil. Un fusil. ¿Tiene gente, yo? Acabo de fusilar a uno y me dio nada. Bonito, Yoshi. Es un subfusil. No me salta el del subfusil. Vale, si pillas a alguien de frente, tengo que reventarlo yo con el Franco. Yoshi, mirate lo que tienes aquí, bro. Hola, guapo. Mirate lo que tienes aquí. ¡Oh! Mirad, el cacho se me venía. Como se entra. Mierda. ¿Por dónde coño se entraba ahí? Estamos en el punto medio. Aquí hay alguien. Aquí hay alguien. Juanjo. Arriba hay alguien. Soy yo. Quieto, 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 quieto. Puta. Puta. Marti. Puta. Puta. Mierda. Y tengo que seguir disparando a gente. Vale, ya hemos. El subfusil no me lo contó. Bueno, las balas son iguales. Vale, encuentras a más peña. Tiene que haber más saques. Tiene que haber más peña, eh. Josi. Tío, que le están haciendo promoción. En mi directo a maje. Bueno, es lo más que os traigo... Es el absolutely free. La formula. Vale, ahora sí. Yo voy a arrocer a ellas. Tío, que no me funcionan los de los fusiles. Acabo de matar a otra persona con sus fusiles y no me contó. Sí. Hostia. Yo sé que hay gente. Sí, siempre nos estaba contando lo de los fusiles. No entiendo por qué. ¿Crackeado este? Lo acabo de coñar. Amigo. Bueno, estoy de dar la última por ahora. Después si vuelvo... ¿Dónde estáis? No da igual. Hago así. ¿Dónde coña estás? Vale, estás ahí. Ah, subo. ¡Hola, bro! Hago así. ¡Tiraco! El take. Te subo por aquí. Me coña se ha apagado. Hago así. Bien. Alto, te subo. ¿Y quién tiene high ahora? Que no me importa, que tengo el gancho. Tontito. Tontito esto. 32. Crackeado el... Voy a por él. No lo mates. Blanco este, blanco este. Mira, se movió. Ahí. Ahí blanco, Yoshi. Ven. 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 Me rematan, Yoshi. Corre, 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 corre. ¿Dónde coño estás? Que en la piedra. Al lado de la piedra. Baja, 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 baja. Baja. Vente para atrás. Pero hay una... Buf. Yoshi, que están aquí. En el arbusto, cuidado. ¿Lo haces? Están los dos ahí. Bueno. Pues vale. Juanjo. Juanjito. Joder. Juanjito. Juanjito. Juanjito, me haces casito. Juanjito. Una cosa. Soy nivel 84. Vale. Dentro de... A las 12 vuelvo a venir. Vale, 12, 12 y cuarto. Vale. Yo en total voy a hacer servicio. Bueno. Pues eso. Ya no voy a aguantar. Vale. Pues quedamos así. Vale. Vale. A ver. Voy a decirle aquí. Bueno. Pues nada. Silénciate un segundo. Y cuando termine te aviso. Vale. Que tú me escuchas. Bueno. Despídete. Hasta adentro un rato. Chao. Venga. Chavales. Chao. Silénciate un segundo. Vale. Chicos. Pues eso. Nos vemos sobre las 12, 12 y cuarto. Intentaré seguir subiendo. Porque si lo hago a saltos. Más o menos. Creo que voy a llegar. Bien. Pero eso. Like, comenta y suscríbete. Nos vemos dentro de un rato. Hasta luego. No cuenta. No me funciona eso. No me funciona eso. C Listado en piso. Chao George.